Javier, ya viste que estamos bien acompañados por el equipo de fútbol Matías FC. Este equipo de fútbol lleva muchos años practicando este deporte y va formando semillero desde los más pequeños hasta los más grandotes. Así es, Lindsay, pero les quiero comentar, chicos, de que el fútbol nos ayuda físicamente y mentalmente. Así que, chicos, les quiero comentar desde cuánto tiempo ustedes están practicando el fútbol. Bueno, yo estoy practicando el fútbol desde los cuatro años. Hasta ahorita he estado muy bien. Estoy jugando en Juventus FC, Copa Sandino con el Matías también. Bien. Contame, ¿cuántos premios has ganado desde los cuatro años hasta tu edad de ahora? Treinta trofeos he ganado desde los cuatro años hasta once años. Guau, qué increíble, ¿verdad, Javier? Así es, Lindsay, pero por acá tenemos a otro de sus compañeros y les quiero comentar de qué, por qué a ti te interesó jugar el fútbol. Bueno, mi mamá me ponía desde chiquito a ver partido y me pareció emocionante, me pareció divertido y ahí me gustó el fútbol. Me estaban comentando aquí los chavalos que tu número es el siete porque te gusta Cristiano Ronaldo. ¿Eso es verdad? Sí, me gusta cómo juega, me gusta cómo toca, sus rebates, sus rebotes. Guau, qué increíble que ese sea tu ídolo. Pero, chicos, díganme, ¿qué valores deja el fútbol? Pues deja amistades, deja valores también, deja como una enseñanza para que nosotros no seamos tan egoístas con nuestros compañeros en el fútbol, que nada más. ¿Nos puedes hacer algunos toques con la pelota? Claro. Guau, mirad. Miren qué bien juegan, miren qué bien juegan. Ya veo por qué es que ganan. Chicos, vamos a una pausa comercial. No se retiren porque nuestro último episodio está buenísimo. Wuhu. Música Música Gracias por ver el video.